...fue ganando el lado femenino del fútbol. Y ambas selecciones encabezadas por sus capitanes. Allá los vemos. Hutchinson es el capitán de la selección de Canadá. Morian estará en el arco. Johnston, Vitoria, Miller. Langler es el técnico de esta selección. Ruhm estará en el arco. Gary Martínez es el capitán. Kastner, María. Local. Ahora sí. Comienzan. No ven. Juega bien esta selección de Curaçao. Allá está buscando el cabello con el pelotazo. Cerca. Ni siquiera un minuto de juego. Y aquí estaba Alfonso Davies. Saca de meta. Ahora, lo que hace por el costado de la derecha de Biocaron es tremendo. Ya tuvimos una probadita de eso que... Ya vino con el top que apareció Junior. Vacuna dejó la pelota para Riengari. La pelota que vino a Levado para buscar el cabezazo. Ahí es que se la tiró larga. Aquí está el lateral que va a sacar otro centro a las manos del arquero. Ahí está el toque que vino para David. Viene el arquero. Y por aquí está Jonathan David. La pelota que vino con el toque. La tiró larga porque ganan dentro del área. Puede venir el primero. Uno en el camino. En el borde del área. Le va a pegar o no. La dejó. ¡Ay! ¿Para dónde la tiraste, hermano? ¡Chalatan! Un poco la estructura. Algo saben, ¿no? Sí, sí. Estuvo incluso. Sí, señor. Allá está el toque. Pégale al arco. Viene el arquero. Fantástico. Eloy Réum. Mando como extremos. Largo. Mira ese balón. Alfonso para el primero. Estaba adelantado. Tiro libre. Y aquí justo desvió esa pelota. Leandro Macuna. Corner. Primer tiro de esquina. Y es para la selección de Canadá. Esas son las que a veces vemos cruzar el área. Y muchas veces uno se pregunta. ¿Y por qué el defensa no atacó esa pelota? Porque Yanga dejó la pelota para su compañero. El que viene pasando es Gary Largo. Aquí está Alfonso Teive. Pensaba que cantaba el primero Tony Scorrer para Canadá. Sí, desvió milagroso. Porque otra vez se anima por el centro Alfonso Davies donde más daño es. Sigue Alfonso Davies. Quedó en el camino el volante. Y aquí están las manos. Eloy Réum. El toque dentro del área. Atrás de Eustaquio. Falta penal. Penal, penal, penal. Ha marcado el árbitro Nina Zagat. Ese papelito Alfonso Davies a lo crack. Gool. De Canadá. Alfonso. A las 27 minutos. Para el número 8. Falta. De Junior. Ojo. Tranquilo. Alfonso Davies. Absurdo. Atrás está Michael Maria. Sigue Davies. Falta. Alfonso Davies. La pelota que vino. Le va a dar muy. Que vino atrás y aquí está el 11. Bucan en que le va a pegar. El arquero. Era el segundo. Sí era el segundo. Quinto tiro de esquina. Para que la cabeceara de primera. Pero tiene la pelota. Kyle Lahren. Corner. Tercer tiro de esquina. No sé si en algún momento por la... Y su compañero le abrió espacio. Hoy... Me parece que la intención... Largo viene el balón y aquí sacó la pelota. El rebote al cabezazo. Gol. 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 De Canadá. Esteban Vitoria. El central. Aquí está. Puede venir el tercero. Aquí está Ustakio. Aquí está el árbitro de los Estados Unidos. Nima Sagafi. Finaliza este primer tiempo. Juninho Jr. Vacuna que lo vimos. Tantos jugadores que esos jóvenes apenas está recibiendo esos... Tres camisetas. Nadie acompaña. Allá está el toca. Que vino para... Borion. Can't get to it. Younga... With a deflection. Karam's wide. A hectic moment for... Vacuna. Topples over... Davies into the area. Davies nutmegging. Circling around the outside. Gauri. Nearly teeing up Younga. David. And Akubi wins it. Header through. Miller hedging his back. Davies angles through. Cuts it beyond Buchanan. Here comes Canada. Davies puts it out wide. Back to Alfonso Davies. CONCACAF's player of the year. Opening up Nations League with a bang. 3-0 Canada. Holder. All rolled in for Ogbo. And now back. Hoylet. Hoylet squeezes through. Got... Until this one's over. At Akubi. Rolls it in front. There's the finishing touch. Cavallini knocks it home. Canada by four. Oh! Goal! 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 Д sweet to God for this! Gracias.